Todo lo que ves, eso ya no puede servir porque yo tengo todo el poder Soy más fuerte que tú, soy el que tiene todo el control Determinada no creo que estés, porque no estás segura de salvarte aquí Vamos, nunca ganarás, vamos, prueba a triunfar Vamos, lucha para mí es un alivio, ya que gano más poder si es que tú pierdes Cosa que tú no puedes porque no quieres seguir las reglas y perdonar Creo que en verdad debo parar, pero a la vez debo seguir Yo no quiero quedarme aquí encerrado, deberías comprender cómo me siento Porque yo no soy amor como tú Como tú Debes actuar y perdonar y perdonar En verdad lo siento, te pido perdón Yo no quería matar a nadie, no era mi intención Pero como digo, que ya todo me obligó Pido que me juzgues y aceptes mi perdón Pero te adelantas y ahora me tratas De verdad siento todo lo que yo hice Yo no quería hacer sufrir a nadie Por favor, deja que me explique El perdón es algo que ya no utilizo Para ser amigo ya no me importa nada Porque si gano, tengo poder y es todo lo que quiero No puedo más Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Pero debes luchar No puedo más No puedo más No puedo más Déjame ya en paz No quiero luchar No quiero luchar No quiero luchar Tú solo escúchame Ya no sé qué hacer 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 ¡Gracias!